Reportajes de Pedagogía Crítica Entrevistas con personajes y miradas a los hechos históricos para una pedagogía por los derechos de todos y todas. Esta semana... Muy buenos días a toda la población padameña, especialmente a la población docente y también discente a nivel nacional. En el día de hoy nos encontramos justamente en un aula de la Escuela Normal Juan de Móstenes a Rosemena en esta ocasión para compartir con ustedes, con profesores, compañeros con experiencia en el ámbito educativo y por supuesto también en lo que es la lucha social. Mi nombre es Juan José Hernández, acompañado del profesor Alexander Hernández, del profesor Egipto Uriola y el profesor Reinaldo Ábrego, quienes tendremos a bien hablar en el día de hoy sobre las pruebas PISA. Un elemento circunstancial de una verdadera evaluación o simplemente una mediática para demostrar, justamente como ha pasado en décadas anteriores, movilidades para quitarles derechos a los educadores, a estudiantes y a la forma de sociedad. Sí, te agradecemos Juan la oportunidad para dar a conocer nuestros criterios sobre las pruebas PISA. Pienso que la Escuela Normal Juan de Móstenes a Rosemena, como institución formadora y con una trayectoria histórica en la formación de los educadores para llegar al primario en Panamá, merece un espacio de opinión sobre temas tan importantes que atañen a todo el sistema educativo panameño, como son los resultados últimos de Panamá respecto a las pruebas PISA. No olvidemos que las pruebas PISA no son más que el programa internacional de evaluación de los estudiantes. Esas son las pruebas PISA, un programa de evaluación de los estudiantes. Y surge esa evaluación producto de las iniciativas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esa organización, no olvidemos, que se creó en la década del 60, creo que un diciembre de la década del 1960, en el año 1960, se crea esa organización para la cooperación y desarrollo económico como una respuesta también, para que sepan los antecedentes, una respuesta al sistema socialista internacional. Cuando existía el sistema socialista internacional abanderado por la antigua Unión Soviética, los países capitalistas, Alemania, Australia, Estados Unidos, Dinamarca, los países bajos, España, Francia, para poder integrar esta organización para derivar, voy a ser bien, políticas en el terreno económico global y políticas en el terreno cultural educativo global. Panamá al inicio no formaba parte de esta organización y de allí la organización deriva para efectos de diseñar políticas globales de educación creada llamada Pruebas de Evaluación que hoy conocemos como PISA para medir fundamentalmente tres elementos. las competencias de los alumnos en edades de 15 años, que prácticamente es la culminación de la premería, para medir las competencias en el terreno de la matemática y para medir las competencias en el terreno de las ciencias naturales y en la lectura comprensiva, oíganse bien, en la lectura comprensiva. Allí se centran las pruebas PISA. A nuestro juicio, como educador, las pruebas PISA son excluyentes de otros saberes que deben formar parte de la formación integral del ser humano. Pero como la política de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico está centrada en modificar la superestructura del modelo económico, centra su atención en esos tres elementos de la formación de los ciudadanos. Situación que a nuestro juicio no refleja lo que en la práctica los sistemas escolares realizan. Porque los alumnos nuestros en las escuelas de diversos países del planeta no sólo aprenden matemáticas, no sólo aprenden ciencias naturales y no sólo deben leer, hacer lecturas comprensivas, sino que el individuo requiere considerar también el aspecto humanístico, el aspecto que tiene que estar vinculado con el conocimiento de sus antecedentes históricos para poder comprender por qué está así hoy en la actualidad y para poderse proyectar en el futuro. En virtud de ello, se requiere que el alumno conozca su historia, conozca filosofía que tampoco lo consideran ellos, para tener una visión de la naturaleza, para tener una visión de la sociedad y para tener una visión propia, prospectiva de él como ser humano. Aparte de otras áreas que deben formar parte de la formación del individuo, como es el área de la creatividad y las partes espirituales del individuo que se cultivan, no a través de áreas solamente de la matemática y de las ciencias naturales, sino, por ejemplo, en el área de las artes, donde el individuo tiene que apreciar la naturaleza para la satisfacción espiritual de él. Así que de allí parte, de allí surgió las llamadas pruebas PIXA, que el gobierno nuestro ha tomado en las últimas décadas como un patrón o como un parámetro para introducir determinadas políticas o acciones, si se quiere llamar, en el terreno de la educación nacional. Bien, buenos días, un saludo a toda la sociedad panameña, y que sea al sector educativo. A no dudarlo, la publicación de los resultados de la prueba PIXA de 2018, la cual practicaron más de 6.000 estudiantes cada vez, ha causado en el ámbito nacional un revocón, diría yo, y sectores de la vida nacional están escandalizados por los resultados de esta prueba. Para nosotros, que estamos en el sector docente, creemos que no se puede esperar otros resultados en estas pruebas que, como dice el profesor, tienen unas finalidades muy exclusivas de los países que esperan a la orden de buscar desarrollo económico. ¿Qué puede usted esperar? ¿De una población, un gobierno, un sistema educativo en el cual la politiquería está en todos los niveles del sistema? Se ha politizado, ya hace más de 40 años, el sistema educativo nacional. Además de eso, eso nos conlleva a que no haya políticas públicas para mejorar e incidir en la mejora de la calidad educativa. Pero también eso nos lleva al hecho de que los gobiernos, precisamente por no interesarnos en el desarrollo de una buena educación, no le dan los recursos que el mismo demanda. Se quiere comparar Panamá con los países desarrollados. Estas son pruebas que no hay que dejar de ver, que están en un contexto muy especial de países desarrollados con sistemas educativos desarrollados y que aplican esas pruebas para ellos y que saltan por lado a los países desarrollados. Es decir, a nuestro juicio, no hay un nivel de comparación entre la educación de ese primer mundo que llaman ellos y esta educación que tenemos en Pará. De manera que a nosotros no nos extraña ese resultado. Por otro lado, la misma prueba PISA pone como una justificación de estos resultados los niveles de desigualdad que tenemos en la sociedad panameña. Y eso, a nuestro entender, está claro. Hay estudiosos de reforma educativa en el mundo que hace más de 10 años, 15 años, llegaron a la conclusión de que el indicador más preciso para determinar el nivel de efectividad de un estudiante en el sistema educativo no lo constituye el nivel socioeconómico de la familia. Cuando usted va a ver las condiciones de pobreza, de miseria, en las cuales está la sociedad panameña, gran parte de la sociedad panameña, las condiciones de las escuelas. Hay que recordar que aquí tenemos el 23% de escuelas multigadas. De manera que, bajo esa realidad, para nosotros no es nuevo el que tengamos resultado de ese tipo. Quiero recordar también en el contexto en el cual se aplican estas pruebas. Un llamado a todos los compañeros educadores. Desde hace más de 30 años, en Páramas se quiere imponer una educación de tipo neoliberal. Y todos los gobiernos de los últimos 30 años se han encontrado con la oposición de los gremios, en especial aéreos grados. Y la intencionalidad de magnificar estos resultados que en nuestro juicio pueden ser ciertos, conlleva la intención de que la sociedad panameña acepte una reforma educativa en la línea neoliberal para imponer a este país, bajo esas comisiones, un sistema educativo que va a atentar contra los derechos del trabajador docente, contra los derechos del estudiante en una educación pública académica. De manera que consideramos que, si bien es cierto que estos resultados son preocupados, y como educadores creo que tenemos que hacer una reflexión en ese sentido, no es menos cierto que la responsabilidad de estos resultados no se debe únicamente al sector rocijo. Tenemos que ver con los factores complejos, factores asociados a la educación. Efectivamente hay un marco referencial al final que debatir, porque la ciudadanía espera que hagamos amanecimiento y objetivos. Ya hemos visto qué es, de dónde viene, pero realmente la prueba PISA viene a animar un cometido o a hacer una metodología impulsadora en una educación educativa. Yo dudo mucho de eso, justamente porque la experiencia que hemos tenido en los últimos 29 años, y hablo de 29 años, refiriéndome a el periodo específico en el que Panamá se ha visto divorciado de cualquier amabilidad política adecuada en pro de la educación. Y ahí yo hago el espacio. Sí, mira, esto... En primer lugar, yo invito a mis colegas educadores, a los padres de la familia, a los directores, a analizar profundamente los mensajes que de pronto se derivan de esos resultados tan publicados por los medios de comunicación en Panamá. Y que están orientados, a mi juicio, con un currículum oculto en donde subyace una tendencia a ubicar como el culpable de los resultados a una sola variable que en este caso son los educadores. Ese cuidado hay que tener. Los resultados del aprendizaje no son derivados nada más del educador. Ya lo he advertido. Son derivados de múltiples variables que inciden. Entonces, eso hay que tenerlo claro. No, no... Y a los empresarios, los invito también a reflexionar. No lleguemos a las posiciones fatalistas de que porque estamos de 71 en ese ranking entre comillas, ranking de tres áreas de formación, no olviden eso, es porque el sistema ha colapsado necesariamente porque no está el educador o la escuela cumpliendo su función. Les llamo la atención allí para no adoptar posiciones fatalistas. Hay variables que deben ser consideradas para cualquier política educativa en lo inmediato. Y eso es para quienes dirigen la educación actualmente. Una variable que hemos venido advirtiendo desde hace años para resolver el problema de los déficits que aún tiene el sistema es la variable de formación inicial del docente panameño. Esa variable es importante abordarla en una política educativa porque si no se aborda esa variable para efectos de diseñar una política educativa entonces no nos quejemos de algunos déficits que se pueden estar presentando. Y también es importante una política educativa de apoyo material financiero a la educación con seriedad tal como lo consagran nuestros preceptos legales. Todos estos países investiguen los invito a investigar todos estos países que son parte de la organización para la cooperación y desarrollo económico observen cuánto del producto interno bruto invierte en la educación y Panamá no sale del 3.3% a pesar de las presiones y las exigencias que han hecho los educadores. Queremos mejorar la calidad de la educación queremos mejorar la equidad de la educación el Estado tiene que asumir con seriedad la inversión en la educación nacional y evitar también la fuga en lo poco que se nos invierte la educación nacional. Entonces si no se aborda políticas educativas orientadas a mejorar la formación de los educadores mejorar la formación de los directores eso es un problema serio también que tiene el sistema educativo mejorar el sistema de supervisión nacional mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas panameñas mejorar los ambientes pedagógicos donde se forman las nuevas generaciones si no hay políticas educativas orientadas hacia allá entonces no nos lamentemos de cualquier resultado de cualquier prueba miren que solamente la pizza está midiendo tres áreas bueno vamos a hacer una prueba para medir todas las áreas de formación del ser humano y no nos lamentemos de los resultados porque para ganar calidad en un resultado pedagógico el Estado tiene que invertir el sector privado tiene que invertir el Estado también tiene que los educadores también tenemos que tener claro no se le puede exigir al sistema público mejoramiento si todos los sectores del componente económico no contribuyen a que el sistema público mejore porque de lo contrario seguiremos con una sociedad totalmente desigual es una de las características que tiene nuestras sociedades no se ha dicho que Panamá es el sector país más desigual del mundo no se ha dicho no se publica en los medios de comunicación porque eso toca a los intereses económicos de quienes históricamente han gobernado en este país como un país que tiene sostenidamente 30 años de crecimiento económico dos invasión sea el sexto país con la peor desigualdad de sociales y con la peor distribución de los ingresos nacionales sobre eso hay que discutir hay que analizar porque el fenómeno de la educación es integral es integral entonces al final pareciera que el objetivo no es justamente medir la realidad sino es buscar sustentos para otra cosa ¿usted qué piensa sobre eso? yo quisiera enviar un mensaje a mis compañeros educadores que luego de todas estas publicaciones negativas contra la educación y ahí lo que se desprende o se trata de desprender es que eso es responsabilidad únicamente de los que se hacen que no se sientan afectados claro si es un referente los resultados de esta prueba a nivel del docente nos debe llevar a una reflexión pero yo diría que a nivel nacional la masa de 45 mil docentes están haciendo lo que pueden con lo que tienen y con lo que le han estado de manera que no tenemos que sentirnos mal no tenemos que caer en la negatividad pero si saber que tenemos mucho que aportar y estos elementos que estamos aquí aportando es justamente eso son elementos para una discusión nacional yo le solicito a los compañeros educadores de que sus escuelas hagan este ejercicio de que hagan análisis retrospectivo de todo lo que estamos haciendo y ver si la cosa está tan grave porque como dice el profesor reglito pero a mi es inexplicable que siendo para una de las economías más grandes del mundo o más mayor crecimiento y estabilidad en los últimos 15 años como se explica entonces quien no tenga un recurso más preparado para llegar a esos niveles de crecimiento económico algunos dicen no que fuerza formada en el interior pudiera tener una incidencia pero yo creo que si hay a nivel de la población panameña personal capacitado para desarrollar muchas labores que el país demanda este referente de la prueba PISA pues nos llamo a la discusión pero no dejo de ver en el contexto en la cual estamos ahora mismo que se quiere introducir cambio yo reitero que esto puede ser utilizado por los políticos por el sector empresarial por sectores de la sociedad civil con intereses muy personales para introducir una reforma educativa que al final todos podríamos ir a la mitad así que para los compañeros pues no sentirse disminuidos con esta prueba o los resultados de esta prueba e invitarlos a una reflexión profunda yo también quiero incidir en que la formación inicial del docente el estado panameño tiene que retomarla no podemos poner el tesoro más valioso que tiene nuestra patria es la viñez en cualquiera que quiera ser educada ahora mismo hay una proliferación significativa de privadas instituciones privadas formando docentes con diferentes perfiles de ingresos de egresos y creemos que ha habido un relajamiento la universidad nacional ha permitido un relajamiento en ese sentido que no está ayudando a mejorar el sistema creo que una de las de las soluciones primeras para mejorar el sistema educativo tiene que pasar por el por el tutelaje de la formación inicial de mano y por eso es que estamos proponiendo estos espacios que podamos por una universidad pedagógica para ordenar esa formación inicial reducente de iglesia es algo muy importante que ha advertido el profesor Hernández que me parece darle una valoración en el análisis de los resultados de la prueba PISA en primer lugar estas organizaciones internacionales de carácter económico pretenden reitero homogenizar sus políticas neoliberales para todos los países del mundo pero la prueba PISA para aquellos que en un momento determinado pueden caer en fatalismo porque ahora mismo veo un ambiente fatalista salimos de 71 en los resultados finales quiero decirle que esa prueba en un enfoque de evaluación integral del currículo no es reflejo de la realidad de ningún sistema educativo menos que no es por lo que el profesor ha advertido cuando uno va a evaluar el currículo y su impacto en el proceso de enseñar y aprender tú tienes que considerar todas las variables que inciden directa e indirectamente en ese proceso y las pruebas PISA no han evaluado esas variables tanto internas del sistema como externas del sistema que inciden sobre los resultados finales del aprendizaje de nuestros estudiantes quiero decir que hay especialistas a nivel internacional que le han hecho fuerte cuestionamiento a la prueba PISA en términos de que compara sistemas que no se pueden comparar no es lo mismo el alumno de la escuela a Nexel Canadá con respecto al alumno de Río Luis para poner un ejemplo no es lo mismo la escuela primaria Manuel H. de Pérez con respecto a la escuela primaria de los remedios no es lo mismo no es lo mismo la familia de Pedro con respecto a la familia de Juan no es lo mismo hay un contexto interno sociocultural que incide sobre los aprendizajes y algo muy importante a donde empieza el niño realmente a sumar a donde empieza el niño realmente a escribir o a leer en el siglo XXI prácticamente empieza en el hogar y cual es la evaluación de la prueba PISA a esa variable cual es la evaluación de la prueba PISA a las otras variables internas del sistema que inciden sobre la enseñanza y el aprendizaje uno quien dirige la educación cual es la evaluación de la prueba PISA para quien dirige la educación cual es la evaluación de la prueba PISA para quien supervisa la educación cual es la evaluación de la prueba PISA para el educador que administra el proceso curricular cual es la evaluación de la prueba PISA para la familia panameña para la comunidad esa prueba si ustedes analizan a fondo están negando una concepción integral del ser humano como tal, y en consecuencia, lógico, que podemos tener ese tipo de resultados. Entonces, yo creo que lo que ha señalado el profesor Hernández es sumamente importante considerarlo para no caer en posiciones fatalistas, que porque somos el país número 71, es porque el sistema realmente está en una profunda debacle. Es cierto, y hay que advertir, que el sistema educativo panameño tiene una acumulación de crisis que ya lleva 40 años, y que esa crisis se ha tratado de resolver por la vía de cambios cosméticos, que incluso, yo cuestiono a veces, que esos cambios cosméticos van dirigidos a favorecer económicamente a determinados grupos de la sociedad panameña. Introduciendo cambios que no son sustanciales para el sistema educativo. Y esta prueba PIXA, muchos gobiernos la han tomado como referente para introducir transitoriamente cambios en la educación, cambios transitorios. Cuando las reformas profundas de un sistema educativo no se hacen en un año, ni dos años, ni en cinco años. Las reformas profundas se construyen en décadas. El ejemplo más grande lo tenemos ahora mismo, usamos mucho como ejemplo, Singapur. Singapur demoró 30 años su reforma educativa, ahora están viendo resultados. Entonces, es importante que eso lo valoremos. Y algo también que destacamos es que la ausencia de políticas públicas del Estado serias hacia la educación panameña también tiene su expresión muchas veces en los aprendizajes de nuestros alumnos, en el trabajo del docente. Si no, preguntemos a los maestros de difícil condición laboral, ¿cómo trabajan ellos? Entonces, ¿tú qué puedes esperar? Cuando las condiciones de educabilidad de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de nuestros profesores, no son las más adecuadas para que se logren resultados determinados en el aprendizaje de los alumnos. Y no estoy metiendo allí las condiciones de muchas familias panameñas. No estoy metiendo allí todavía los índices de analfabetismo que tienen sectores o bolsones de la sociedad panameña, que tienen un impacto también en los procesos pedagógicos que realizan los educadores en el nivel básico general. Efectivamente, luego de 29 años de falta de políticas públicas en materia educativa, luego de la invasión a nuestro país, una cadena de improvisación que ha sido la tónica reiterada de todas las administraciones que han presidido justamente en la cosa pública, incluyendo la educativa en Panamá, han sido elementos que han incidido justamente en los indicadores que usted ha señalado, que hoy en día conocemos como elementos de educabilidad, que va desde la propia infraestructura hasta la propia pedagogía, que hoy en día no ha sido realizada en su junta dimensión, frente a un perfil docente de educación, de educador de primaria, que hay que fortalecer. Este gobierno ha dicho que la educación es su estrella. Sin embargo, como docentes normalistas y como analistas del sector educativo, observamos con mucha preocupación que frente a movilidades como la prueba PISA y otras movilidades más que van a venir a continuación, al final nos van a ayudar al sistema. Lo que buscan sencillamente es quitarles derechos a los estudiantes, quitarles derechos a la ciudadanía y quitarles derechos, por supuesto, a los educadores, porque somos los que estamos fuertemente señalados justamente cuando hay resultados negativos en torno a lo que conlleva resultados de la educación en este país. En este bloque vamos a dar la oportunidad entonces al profesor Reynaldo Ábrego para que también nos entreguen su opinión sobre cómo se hace esta introducción y un retoma después de nueve años de una nueva PISA. Y recordemos que justamente hace nueve años Panamá se retira de este tipo de metodología evaluativa justamente por temas económicos y también por una gran presión que se inició por la falta de atención a los elementos de la sustentabilidad. Escuelas de retos, escuelas multigrados, metodologías que al final han impactado no positivamente al sistema y que al final sigue siendo parte de lo que retrocede la educación y profundiza más en una crisis que hoy día vemos cada vez peor. Así que tenemos a profesor Reynaldo para que nos entiende también por el tema. Sí, sobre todo creo que lo que han expresado los colegas educadores es muy importante, pero debemos nosotros ir hacia los países de Europa. Ellos realizan este tipo de pruebas, pero para mejorar su currículum interno, para mejorar su planificación curricular que tienen algunos aspectos deficientes. No así, acá nosotros en Panamá que se están utilizando las pruebas PISA para traer un resultado que perjudica tanto al estudiante como al docente que ejerce la labor. Resultado decimos nosotros porque eso es lo que yo dice, pero en realidad el mismo resultado no lo hemos visto nosotros y lo hemos palpado. Es más, no sé qué tipo de estudiantes ellos seleccionan o lo traen prácticamente grabado para escogerlos en la escuela, Juan, Pedro, José. Y si este resultado que nosotros estamos obteniendo hoy día, se irán a hacer alguna mejora dentro del sistema educativo, que como lo he dicho a los colegas, están feascientes, están débiles. Y es cierto, pero no por parte del docente, sino por la misma parte del Ministerio de Educación. Nosotros aquí hemos venido, Ministro de Educación, que es sobre educación en poco tiempo, poca experiencia, poca vivencia, poco conocimiento. Las direcciones, las supervisiones, nosotros, y yo creo que nosotros tenemos más del 70% de supervisores encargados que no son nombrados. O sea, esa gente no va a hacer su misión y su trabajo, a donde deben ir. Entonces, ese tipo de pruebas es para corregir fallas y para mejorar la misma programación de nuestro sistema educativo que no se está dando en los últimos años. Y para afianzar más, cuando nosotros estamos propuestos a una lucha, inmediatamente sacan la prueba que dice como un A sobre la manga, para golpear, para denigrar al docente, para golpear, para que la gente, la sociedad que los oye y que los escucha, digan que es muy importante aclarar. Pero a mí me preocupa una cosa sobremanera. Si esto está golpeando y lastimando al educador panameño, ¿dónde están los gremios? ¿Cuántos gremios hay aquí en el país? Creo que más de 14. 20 gremios de educadores. Y nadie se ha pronunciado, y esto lleva más de 6 días, en las rayas, en la televisión y en la prensa, de que la deficiencia en las pruebas víctimas va directamente a los educadores de su país señalando al educador, que estamos peleando por dinero, que estamos peleando por esto, pero no vemos el resultado de estas pruebas. Y es importante lo que acaban los compañeros de decir. Debemos reorganizar y plantear y cambiar el sistema para que todos los educadores de nuestro país pasen por las manos de la Escuela Normal o Antemontes de Aguas y Mera. Yo conozco educadores en otras asignaturas que tienen problemas con la mujer grandemente para poder enseñar eso, es cierto. Porque no tienen la formación pedagógica que empieza aquí a la normal desde el cuarto año. Así que yo solicito, igual que a los profesores, a los docentes que no sigan creyendo que esto va a desmemorarnos a nosotros como personas, como miembros de la sociedad. Porque dentro de la sociedad, el educador es un factor sumamente importante para el cambio de nuestro país. Sí, efectivamente, ya en esta parte final, la manera de conclusión, podemos elevar un llamado de alerta, no solamente al docente panameño, de este país, sino también a la comunidad educativa. La educación, nuevamente, está en la mira de movilidades neoliberales que buscan justamente flexibilizar la profesión, buscan disminuir la capacidad de desarrollo humano, porque el pensamiento crítico que un estudiante pueda tener, y este elevado a su máxima expresión y a profundidad, es peligroso para cualquier sistema. Necesitan trabajadores que no tengan conciencia, no sean críticos y no tengan identidad nacional. Es parte en la que fundamentan movilidades como esta, prueba PISA. Y recordemos que este escenario, como lo señalaba al inicio, se parece mucho a la década del 90, específicamente al año 95, 96, 97, en donde el docente, justamente ubicado como responsable, supuestamente, de los problemas de educación, y que hoy día hemos podido sustentar que hay muchos factores e indicadores que inciden en justamente el alcance o no de los objetivos, y también estos indicadores son evidenciados en las carencias que se dan en los fracasos escolares, pues también no son responsabilidad del docente, sino del Estado, y quien gobierna el Estado. Un gobierno como este, hace aproximadamente, más de, hablamos de la década del 90, aproximadamente hace unos 20 años, formuló un escenario como este para quitarnos un gran derecho, un derecho consagrado en la Carta Magna de Derechos Humanos, una jubilación justa. Y hoy día, tenemos en la vuelta de la esquina discusiones como, justamente una evaluación de carácter punitivo, que no es para la naturaleza, sino es para fraccionar. Así que, el llamado de reflexión entonces a todos los compañeros docentes a nivel nacional. Estado de alerta, y justamente, agradecer a los compañeros de La Normal con su vasta experiencia en la lucha y en el análisis educativo nacional. Con el observar a todos ustedes en esta mañana.